Nosotros llevamos al artículo 13 que clasifica los hechos punibles, nos encontramos, al tener un marco base de 4, nos encontramos ante un crimen, es decir, el abuso sexual es un crimen, y eventualmente, y luego se va agravando, es decir, agravante es decir, cuando se dan otras condiciones, es decir, y la norma establece, es decir, cuando hay, cuando se trata de un padre biológico, entonces el marco penal se inicia con 10 y puede ir hasta 15 años. Y eso son varias opciones o varias características que debe presentar el agresor o varias características, requisitos que deben darse a la víctima, es decir, cuando se trata de maltrato físico, es decir, abuso más maltrato físico, entonces es un carácter agravado. Cuando hay un abuso reiterado, un abuso sistemático y que se fue dando de manera continua en el tiempo, también es carácter agravado. Cuando se comete siendo padre biológico o siendo hijastro o siendo hijo adoptivo, porque muchas veces nuestra sociedad básicamente no termina de regularizar, no sale de una relación de matrimonio, luego ya convive en otro, entonces la norma establece todas las casuísticas, es decir, adoptivo, hijo en unión de hechos sin que sea legítima, no es requisito que sea legitimado la unión de hechos para que se dé su calidad, simplemente la condición de hijastro que viva bajo guarda ese adulto o esa adulta. Entonces, cuando ocurran estas circunstancias, la pena puede llegar de 15 a 20 años. O sea, ni siquiera los jueces ya no pueden darle una pena de 4. Necesariamente bajo estas circunstancias pueden moverse en un margen de 15 a 20 años. Y luego viene el último, la última condición, que cuando hay coito, es decir, hay contacto aparte de ser violentado físicamente, porque el tocamiento es un abuso sexual. Pero el tipo penal cuando hay coito tiene una sanción mayor de 20, que puede llegar hasta 20. La norma dice no será de menor de 20. Es marco base, es decir, los jueces están obligados, que cuando hay coito y está acreditado con pruebas ginecológicas que hubo coito, el marco penal se va a mudar de 20 hacia arriba, que es una de las sanciones más altas que se logró en este tipo penal con la última modificación.